...hotelero dominicano. Así que nada, nuestro querido Raffi, adelante. Un aplauso. Gracias, Tiki. Y felicitarte a ti en tu nueva posición. Gracias. Miren, señores, yo les voy a dar una palabra, que vamos a hablar un poco del sector turístico, dónde estamos hoy, cuáles son las perspectivas, indudablemente el impacto que nosotros estamos viendo de la industria cinematográfica. Lo primero es que, gracias a Dios por suerte, podemos hablar de que el turismo dominicano se ha recuperado. Y yo pienso que es importante destacar la razón. O sea, mucha gente me pregunta, ¿cuál ha sido la razón del éxito de esta recuperación del turismo dominicano, que no ha sido así en otros países? Y la verdad que hemos tomado muchas buenas decisiones, hemos desarrollado muchas políticas públicas correctas, pero yo creo que hay una razón que se ha destacado, y es esa gran alianza público-privada que nosotros hemos podido desarrollar con el Estado. O sea, realmente hemos trabajado de la mano, Estado dominicano, sector privado y la sociedad. O sea, aquí yo creo que como país todos nos abocamos para recuperar el sector turístico, precisamente por la importancia que tiene el sector turístico sobre la economía. O sea, hablar del desarrollo del sector turístico y del reposicionamiento del sector turístico, es hablar del reposicionamiento de la economía. Y yo pienso que los resultados están ahí. El año pasado crecimos un 12.3% a nivel general, y gran parte de ese crecimiento, según el propio gobernador del Banco Central y segundo, y según el Fondo Monetario Internacional, fue explicado por esa recuperación del turismo. Nosotros en junio ya recibimos más de 640.000 turistas extranjeros, constituyéndose en el mes de junio de mayor llegada de turistas a nivel histórico. Y eso lo pudimos ver tanto en turistas plenamente extranjeros como aquellos de origen dominicano, que también es un segmento sumamente importante. Pero también lo vimos a nivel de crucero. O sea, que todos los segmentos del sector turístico aumentaron. Eso lo vimos también en la inversión. Tenemos un marcado interés de los inversionistas internacionales por ser parte del sector turístico dominicano. Y eso lo vemos en Santo Domingo, que como ustedes ven, estamos renovando toda la planta hotelera. Estamos construyendo múltiples hoteles nuevos. En el área de Punta Cana sigue el desarrollo. Tenemos el nuevo destino de Miches, que ya tenemos cuatro hoteles, un hotel abierto y tres hoteles más en fase de construcción. Lo vemos también en Puerto Plata, lo vemos en Samaná, lo vemos incluso en el sur con el proyecto principal de Pedernales, que está impulsado por la Presidencia de la República y el cual ya está totalmente copado el cupo de inversión que requiere ese proyecto para relanzarse. Lo vemos en divisas. Hemos generado en lo que va de año más de 3.500 millones de divisas para la economía dominicana como sector. Estamos a pleno empleo. O sea, todos los empleos que se perdieron durante la pandemia ya han sido recuperados. Y, indudablemente, pues eso lo estamos viendo también en los distintos sectores. Porque al fin del día, hablar del sector turístico es hablar de agricultura, es hablar de industria, es hablar de transporte. Y todos esos sectores han visto que se le ha dinamizado la actividad económica, producto de ese crecimiento del sector turístico. De cara al futuro, en los próximos meses, incluso entendemos que vamos a sobrepasar los 7 millones de turistas. Es decir, vamos a romper el récord histórico de llegada. O sea, que estamos muy contentos con eso. Y una de las cosas que estamos haciendo de cara al futuro es repensando cómo nosotros vamos ya a relanzar todo este sector, pensando también en todo lo que pasó durante la pandemia. Y nosotros pienso que vamos con una estrategia de diversificación muy importante. Primero, a nivel de mercados emisores. O sea, nosotros estamos enfocándonos en el mercado de Estados Unidos muy fuerte. Nosotros ahora mismo tenemos más del 40% de las llegadas que vienen de Estados Unidos. Estamos refocando también el mercado canadiense, que históricamente fue un 10% y entendemos que puede incrementarse. Estamos enfocándonos en Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, un Colombia, que nunca era un mercado tradicional, que ya lo es. E indudablemente los mercados tradicionales de Europa, como es el caso de España, que incluso hoy están llegando más españoles que prepandemia. O sea, que también hemos reposicionado eso. Del punto de vista geográfico, igual, como hablé hace un momento, estamos tratando de llevar el sector turístico y las bondades del turismo a toda la geografía nacional. Turismo de montaña, turismo de aventura, turismo médico. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos toda una estrategia de turismo de salud. Prepandemia se invirtieron aquí más de 500 millones de dólares, tanto en generación de nuevas inversiones en el mercado de turismo de salud, como también en operaciones y servicios médicos realizados. Turismo cultural, turismo de eventos y convenciones. Vimos cómo hace poco ya está anunciado el centro de convenciones de Santo Domingo, que creo que es vital para todo lo que es la consolidación del sector turístico, tanto de Santo Domingo como a nivel nacional, porque eso la verdad que tiene un impacto importante sobre todo el sector turístico. Y entonces caemos a lo que es el sector, ya vamos a decir, de la cinematografía, que la verdad que es algo que ha venido cogiendo un auge importantísimo. Es un sector que realmente, un segmento que realmente no teníamos en el radar, pero que de pronto se está convirtiendo cada vez más importante y estamos viendo cómo nosotros podemos apalancarnos en toda esa imagen y todas esas nuevas, buenas noticias que está sacando el sector cinematográfico, que yo pienso que es fundamental de cara al futuro para el sector turístico. Yo hice un pequeño research de ver de qué consiste esto. Y de acuerdo al Motion Picture Association of America, este sector en Estados Unidos genera más de 227 mil millones de dólares en ventas anuales, más de 2.2 millones de empleo, más de 192 mil millones en salario, que es uno de los grandes impactos que tiene ese sector, al igual que el sector turístico. Impacta más de 110 mil negocios, siendo el 89% micro y pequeñas empresas, que creo que se comporta muy similar a lo que acabamos de oír de la directora de DGCIN aquí, que es el 87%, de manera que se comporta igual, lo cual es muy importante. Y según ese análisis, si el sector cinematográfico de Estados Unidos fuera una economía, fuera la economía número 47 a nivel mundial, o sea, así de importante es ese sector. Ahora eso es Estados Unidos. Pero para comparar República Dominicana, dije, bueno, ¿con qué lo podemos comparar? Vamos a compararlo con Puerto Rico, que vamos a decir es algo totalmente similar, Caribe, Isla, etcétera. Bueno, en Puerto Rico, en el año 2021, se hicieron siete películas y una serie, de acuerdo al Motion Picture Association of America. Generó alrededor de 3.000 empleos. Sin embargo, aquí en República Dominicana, en el mismo periodo, hicimos 101 producciones locales. O sea, impresionante. Más de 18.000 empleos. Más de 133.000 room nights se generaron a nivel nacional. Y un dato importante es que esos room nights se han generado precisamente en áreas que no son las tradicionales. O sea, el este, que tiene la mejor tasa de ocupación, lo que es Vayaíbe, lo que es Punta Cana, que es un sector ya muy consolidado. No. Se ha hecho en la Costa Norte, que necesitamos generar nueva demanda. En Samaná, que necesitamos nueva demanda. En Juan Dolio, que necesitamos nueva demanda. O sea, que precisamente ha ido a los lugares donde nosotros necesitamos crear nuevos mercados. De hecho, el 36%, cada uno entre Samaná y Juan Dolio, Río San Juan y Cabaret un 12%, y aquí en Santo Domingo un 9%. O sea, que está completamente distribuido precisamente en esos destinos turísticos donde necesitamos reforzar. De hecho, y eso ya le voy a decir como algo personal, nosotros abrimos el hotel de nosotros, de Samaná, precisamente por una producción de cine que nos contrató el hotel entero. Si no, no hubiéramos abierto. Pero lo mismo pasó con el hotel de Cabarete. Lo abrimos precisamente porque nos tocaron la puerta que había una producción. O sea, que dos hoteles, cada uno de 200 y pico habitaciones, generando más de 300 empleados cada uno, abrió por la industria de cine. En otro hotel que tenemos, pequeño en Samaná, nosotros este año solamente hemos hecho tres reality shows. Uno de Dinamarca, uno de España, que ya está en su cuarta temporada, y otro de Estados Unidos en Hollywood. Y tenemos ya cuatro producciones contratadas para el año que viene. O sea, que realmente es algo que no solo, o sea, que ha venido evidentemente para quedarse. Eso es interesantísimo. Y obviamente todos los ingresos que eso conlleva. Porque aparte de la empleomanía que está generando de manera directa e indirecta, toda esa demanda que genera el sector hotelero, toda esa adquisición de bienes, de servicios, de transporte, etcétera, pues todo eso es un desparrame económico importantísimo que también tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, aparte del beneficio económico que tiene de manera directa el segmento de la cinematografía, también hay un tema estratégico que yo pienso que es de igual importancia. Primero, el impacto sobre el capital humano y la transferencia de tecnología. Cada vez que viene una producción, entrena a todo nuestro capital humano. Para trabajar en la producción, pero luego siguen trabajando en los otros sectores de la economía. Porque como podemos apreciar, no se trata de actores, se trata de carpinteros, de expertos en refrigeración, de pintores, de técnicos electricistas. Que todo eso son precisamente las destrezas que necesitamos. Es el trabajo técnico, clase media, que estamos creando poco a poco, a través del impacto que está teniendo este entrenamiento sobre el capital humano dominicano. La imagen del país, indudablemente, el hecho de que artistas hablan de nuestro país no valida como destino. Toda esa gente, y yo lo he visto, como cuando salen de estas producciones de aquí, que regresan a sus países o que están viajando a un lado, ya hablan bien de República Dominicana. Muchos de ellos incluso hasta regresan a República Dominicana. Yo, de hecho, que como hemos tenido varias producciones, veo como algunos de ellos incluso hasta están viendo si adquieren propiedades en República Dominicana. Juegan golf, pueden ver si ven con los amigos. Indudablemente va a pasar. Poco a poco se va consolidando el destino. Promovemos nuestros atractivos culturales. Como vimos en la presentación de Pinewood, el caso del castillo de Harry Potter. O sea, el número que yo leí es que más del 50% de las llegadas a esa zona viene producto de la película. Pero también tenemos la playa en Tailandia, de la película de DiCaprio, que se convirtió famosa, nadie conoce esa playa, y se convirtió famosa precisamente por esa película. El caso de la película Oat, que es la playa del Valle. O sea, esas escenas son espectaculares, que de momento, poco a poco, nosotros vamos creando conciencia de que tenemos todos esos atractivos. Y algo que me dio pena, pero lo quise decir. Yo llevé a mi hijo hace unos meses a Chicago, lo llevé a Willis Tower, y ya me quitaron a Ferris Buter. Pero ese era un sitio que yo, la primera vez que fui, fui derecho a ver eso. Y, en sentido general, promueve el país. O sea, nos inserta en el plano mundial y nos valida como destino el hecho de que estén producciones de esa importancia, artistas de esa importancia, haciendo negocios en nuestro país. También otro aspecto importante es el promover productos locales de manera más efectiva. Dentro de las películas, como Product Placements, o sea, no es lo mismo uno ir hacia Los Ángeles a pedir que pongan la cerveza, a las producciones tan aquí, que ya uno tiene una interacción con los productores, con los actores, con los directores, que indudablemente se hace más fácil nosotros poder colocar productos. Pero también aprovechar las estrellas para crear sports. A nosotros, la película de Mark Wahlberg se hizo ahí en el proyecto, y yo me acuerdo dos cosas de él. Primero, se vio en Instagram un video del Tomando Presidente, automático. Bueno, sucedió porque él estaba aquí y la Presidente pudo realizar esa iniciativa y se dio. También otro tema importante es, él, ya estando aquí, ya empezamos a hablar, empezamos a hacernos amigos, ya él vino a Santo Domingo, fue al restaurante Ocaso de Eric Monstein, el chef de él ya es amigo de Eric, y no me acuerdo cuál actor fue, pero ya cuando vino, Mark Wahlberg le recomendó que vaya al restaurante. O sea, que ya se está dando esa dinámica de posicionamiento, y obviamente, para un restaurante, pues eso son cosas que suman. Siempre vamos a los restaurantes que tienen en la pared de todos los artistas que van, pues ya eso, vamos a empezar a tenerlo. Y también algo que es importantísimo también es el co-branding apalancado en las películas. O sea, ya tenemos nosotros que hacer estrategias de colocar las playas, colocar el destino. O sea, cómo nosotros podemos colocar nuestro producto, todo lo que sea dominicano, en todas esas proyecciones por la sensibilidad que nosotros empezamos a generar con los actores, con los productores, que ya van viéndonos nosotros como socios estratégicos, que al fin del día somos conjuntamente con ellos. De manera que, señores, para el sector turístico, esto es un ganar-ganar. O sea, nosotros nos hace todo el sentido del mundo esta industria, todo lo que podamos hacer desde Azona Ores para promover la industria cinematográfica, tengan por seguro que lo vamos a realizar, solo tienen que pedirnos cualquier acción puntual. Los incentivos son vitales, los vemos en el sector turístico, si los incentivos no hubiéramos llegado aquí. A nosotros nos copian los demás países, entonces nos preguntan, ¿cómo ustedes han logrado eso? ¿Cuáles son los incentivos? Eso es así. Y aquí hay algunos teóricos que hacen unos cálculos por ahí, que dicen del sacrificio fiscal, que son unos cálculos que realmente no tienen ningún tipo de sentido, porque la realidad es que si no existe políticas de promoción de inversión, esa inversión nunca hubiera pasado. O sea, que no es ningún sacrificio. Tenemos que verlo todo siempre como incremental. De manera que muchas gracias por la invitación. Yo, indudablemente, aliado total. Gracias. 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 Gracias.